¿Qué es la política pública? El Estado no existe. O sea, no tiene existencia fuera de las personas que lo componen. O sea, el Estado, nosotros tendemos a representarlo de forma hipostática, tendemos a representarlo con algún tipo de tela, con algún tipo de música, con algún tipo de símbolos, normalmente a través de mapas y de museos. Entonces, ese Estado, ese grupo de personas organizadas, extraen el recurso. Ese tipo de personas actúan de tres formas. Una autista, ese grupo de personas nos impiden hacer uso de nuestro propio cuerpo o de nuestra propiedad. Por ejemplo, yo cultivo droga o marihuana en mi finca, en mi casa, yo fumo, mi marihuana el Estado no me deja, por ejemplo. O no me deja hacer uso de mi propio cuerpo, etc. Porque gasto mi propio cuerpo. Ahí no estoy actuando, no estoy ni siquiera interaccionando. Estoy solo yo mismo. Y ahí en el Estado no me dejaría, por ejemplo. El segundo tipo, más relevante, es la binaria. El Estado, ese grupo de personas me obligan a hacer algo. Normalmente, tributos o corbeas o trabajos forzosos en su beneficio. Y buena parte del libro es un estudio de la tributación. Tanto la proporcional como la progresiva. Y para mí esto es de lo mejor del libro. Él va criticando. Primero dice, lo que importa realmente no es el tipo de impuesto. Porque a muchas veces se nos dice, no, es mejor un impuesto al consumo, tipo IVA, o no sé cómo lo llaman aquí. O sea, cabalas antiguas, otras cosas así. Pero un impuesto al consumo, dice que es más neutral. En cambio, a otros prefieren el impuesto progresivo o proporcional, impuesto sobre la renta. Entonces, dice que no, no. A Rodba lo que le interesa, dice, no me importa el tipo, me importa el monto. Cualquier impuesto del 1%, sea del tipo que sea, es mejor que un impuesto del 20%. Y eso, él incide mucho en eso, en el monto del impuesto. No en la forma, si es al consumo, si es sobre la renta, si es sobre las sociedades, si es sobre las ganancias. No, le importa el monto. Y el monto global que se llama el Estado. Porque todo impuesto, y razona bien, es una privación de libertad. Cuando ustedes le quitan dinero, le están quitando la posibilidad de hacer determinadas cosas. O sea, si ustedes le quitan 500 quezales al mes, ustedes no pueden hacer cosas por valor de 500 quezales. Por ejemplo, no pueden viajar, no pueden disfrutar de un nuevo vestido, no pueden ir a cenar con sus novios o con sus novias. No pueden. Le quitan a ustedes libertad porque parte de dinero le están quitando un uso. Entonces, le da igual cómo se lo quiten. Le importa el monte total de la quita. Entonces, va criticando todos los impuestos, critica los principios que usan los estatistas para justificar los impuestos. El principio del sacrificio, por ejemplo. El principio de la capacidad de pago. Diciendo todo ese tipo de falacias, de patrañas, que nunca, que siempre nos las explican. Dicen, no, es que el rico tiene que pagar más que el pobre. Y el rico, el impuesto proporcional, paga más que el pobre. Pero debe pagar más cuanto más gane. ¿Y por qué? Eso a ustedes se lo explican. Le llaman impuesto progresivo. ¿Pero por qué? Y va explicando quién inventa esas falacias, Seligman y otros, por ejemplo. Y después cómo eso es falso y no funciona. Y lo va explicando otras cosas. Siempre el libro plagado de frases bonitas y de ideas que a mí me encanta. Porque cuando dicen, dinero no gana, la gente piensa, dinero lleva dinero. Eso es falso. ¿Por qué? Pues en R3 cojamos al más rico de Boiro, que es un pueblo de Galicia. No, por ejemplo, no. Tiene, es rico. Tiene, a lo mejor, 4 millones de euros o 5 millones de euros. Si fuera así, como un bola de nieve, dinero lleva dinero, acabaría siendo como Bill Gates. Pues no, pues se quedan los 5 millones de euros. No es capaz de subir por encima de esos 5 millones de euros. Siendo rico y listo, no es capaz de subir más que ahí. Por mucho dinero que tenga, no va a tener más dinero. Paran en un punto. Y eso lo explica muy bien. Y dinero lleva a más dinero si lo invierten bien. Pero dinero lleva a menos dinero si lo invierten mal. No hay nada que garantice que poco tengas dinero va a tener más dinero. Y efectivamente, es uno de los principios que se usan en la filosofía fiscal. De que la capacidad de pago y después toda esa idea de la comparación de utilidades, de que el dinero del rico vale más que el dinero del pobre. Eso hay que discutirlo. No es una especie de esas que se sueltan por ahí y que no está comprobada. Pues eso lo analiza muy bien. Toda la idea de los tributos, toda la idea de los impuestos, toda la idea que subyace todo esto. Entonces, esta es la intervención binaria. Binaria normalmente a día de hoy son tributos, pero históricamente eran, en la edad media, trabajos forzosos. No tienen que trabajar una serie de horas en el molino del señor o en el molino o os, sino prestaciones de servicio militar. Que es otra forma de trabajo forzoso. Ir a las guerras o trabajar para los señores. Y todo eso lo analiza. Dos. Y después, el tercer tipo de intervención, a la que le dedica también buena parte del espacio. Que es la idea, la intervención triangular. Es decir, A y B deciden pactar algo. Y llegan esas personas que se llaman Estado y dicen, no, usted y él no pueden pactar. Yo quiero comprarle a Eduardo un pantalón a las tres de la mañana. En Asturias. Pues dicen, no, pues no puede usted. Y hay una ley de horario. Yo quiero contratar a Gabriel por 500 quezales para que me corte la hierba del jardín. Gabriel acepta. Yo acepto. No. Llega Rajoy y dicen, no. Llega Rajoy. No llega el Estado. Llega una persona de carne y hueso ordenada por otra persona de carne y hueso, que es la que hace la ley. No puede usted contratar a Gabriel porque está por debajo del salario mínimo. Si yo quiero contratar a un niño para que me ayude a trabajar también a cortar la hierba o una cosa así por el estilo. No, porque usted tiene el trabajo infantil. Entonces, va explicando estas normas todas una por una en el libro. Yo quiero pactar con otras personas sin usar la esclavitud, sin usar la fuerza, sin usar ningún tipo de coerción. Y el Estado no me deja hacer. Entonces, hay todas las leyes que regulan eso. Todas las regulaciones de salario mínimo, toda la legislación laboral, buena parte de la legislación económica. Por ejemplo, yo quiero pagar en oro aquí en la cafetería de este bar. Pues dicen, no, aquí no pueden pagar en oro, solo pueden pagar en quetzales. ¿Y por qué no pueden pagar en oro si me lo acepta el señor? Pues no puede, no le dejo yo que lo haga. No sé si me explico. Todas estas regulaciones, además súper detalladas, una, 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 una. Además, incluso hasta llegan las patentes y las critican parte. Puede ser algo más radical ahí. Pero esto es lo que hace, analizar intervenciones binarias, dimensiones triangulares. Y la última parte, que es la parte final, es una parte de filosofía política y ética que va justificando todos los principios que hay detrás del libro. Si el mercado es la ley de la jungla o la ley de la jungla es la del Estado. Todo este tipo de filosofías de la igualdad. La igualdad a Rothbard le interesa mucho. De hecho, en este libro critica la mera posibilidad de igualdad. Y es un tema que es muy interesante. La igualdad es un concepto matemático. Y las ciencias sociales tienen el feo problema de, por complejo, querer importar cosas de la física o de las matemáticas. Si hablamos de eficiencia, es una cosa que a mí me irrita mucho cuando se usan las ciencias sociales, porque eficiente es una máquina, un motor, un diáselo y no una economía. Se habla de equilibrios, se habla de fricciones y se habla de igualdad. Igualdad es un concepto matemático. Dos más dos igual a cuatro. E igual a MC al cuadrado. Esas cosas siguen una fórmula. Cualquiera de las que estudian una escuela. Eso sí que es cierto en las matemáticas. Un área, el área de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es otra cosa que es cierta. Ahora, ¿somos iguales? Es más, ¿es bueno que seamos iguales? ¿No? ¿Qué bondad tendría la igualdad? Igualdad es igualdad, no es desigualdad. Es decir, igualdad es un mundo, por ejemplo, lleno de adrianas castellanas. Imaginen a Adriana, todo este acto lleno de adrianas y una Adriana hablando. O imagínense cualquiera de ustedes, así, un mundo con todos iguales, exactamente iguales que ustedes y una señorita o un señorito igual que ustedes hablando aquí en la... Sería divertido. Aportaría algo. Ya lo sabemos, lo que está diciendo usted. Porque somos iguales. El mundo es bonito porque es desigual y porque al ser desigual hay diversión y hay división del trabajo. Se produce un montón de cosas. Un mundo igual y cuanto más igual no aporta nada. Ahora, eso sí, todos nosotros somos desiguales. Si yo con cualquiera de ustedes me comparo, ustedes me saben hacer una lista enorme de desigualdades. Pues somos desiguales en edad, somos desiguales en sexo. Usted es de Santiago de Compostela, nosotros somos de Guatemala. Nosotros estudiamos economía, usted no, etc. Pues yo estoy casado y usted está soltero. Es decir, van diciendo un montón de cosas. Usted habla muy rápido, nosotros no, etc. Me van diciendo una serie de cualidades que tienen ustedes y que tengo yo. Bien, esas desigualdades que tenemos son valoradas de forma distinta por las demás personas. Todas esas desigualdades que tenemos son valoradas de forma distinta por las demás personas en distintos ámbitos de nuestra vida. Ustedes son superiores a mí, por ejemplo, si hay que correr una carrera. Yo voy gordo, voy viejo. Entonces, no estoy para muchas carreras. Ustedes me ganarían corriendo. A lo mejor, como llevo, desde que antes de que ustedes nacieran estudiando estas cosas, pues sé más, a lo mejor, de Robert que ustedes. Es probable que sepa. Pero, ¿por qué? Porque antes de nacer ustedes ya estaba estudiándolo él. Y hay muchas otras desigualdades. Pues capacidad adoratoria, capacidad de relación social, inteligencia para el comercio, inteligencia abstracta, etc. Y esas desigualdades que todos tenemos, belleza, salud, fuerza física, etc. Todas estas desigualdades son valoradas por las demás personas y nos colocan en cuestiones de renta, en cuestiones de todo tipo de cosas, en situaciones distintas. Pero eso, bajo ningún concepto, es injusto. Lo que viene a decir es que el principio de igualdad es un principio que en último instante llevaría a la tiranía y llevaría a una serie de errores tremendos. Y sería la igualdad absolutamente injusta, a diferencia de lo que piensa la gente. Entonces, todo este principio filosófico los elabora también en otros libros. Está en internet, hay un trabajo muy bueno que se llama Igualdad como revuelta contra la naturaleza, que es muy interesante. Y lo va desarrollando en ese libro. Y este libro, repito, condensa muy bien lo que es el pensamiento de Robert. Introduce, aunque no lo elabora como en otras obras, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia del pensamiento económico, que ahí sí que elabora, introduce muy bien a los escolásticos hispanos, introduce muy bien, critica a Adam Smith, critica a Marx y… Pero, en el momento, introduce estos elementos, en la ética de la libertad, en general, en todos sus libros va introduciendo este elemento de crítica al Estado y su visión siempre, 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 siempre negativa del Estado. Él decía, y acabo aquí, él decía que cada día de su vida, en vez de moderarse, cada día de su vida se hacía más radical y cada día de su vida odiaba más al Estado, no menos.